¿Qué pasó hace poquito, hace unos días, no? Lo de la detención o el amago de... Me cago en la leche. Acaban de personar cinco agentes de la Guardia Civil en la puerta de esta casa con dos vehículos policiales para ejecutar ahora mismo una orden de detención contra mí por una presunta calumnia. Y suena el portero. ¡Guardia Civil! Y empezamos aquí a teorizar. Que salga el valiente. Y sale el letrado y le dice, bueno, tal, venimos a detener a Luis Pérez Fernández. F Noticias, las más grandes de España, me confirmó y lo publicó así. Que ellos nunca querían detenerme, que solo iban a informarme de que existía un requerimiento judicial. ¿Qué he hecho yo? Presentaré el audio de la intervención policial. Acabo de hacer las gestiones porque yo tenía la duda que efectivamente al ser afurado no vamos a proceder a la detención. Hay una orden de detención del juzgado de instrucción. Lo del tema de CryptoSpain. ¡Joder, menuda liada esa! ¿Cómo fue todo esto? ¿Y qué fue de él? El tío se presenta en una comisaría con una carpeta azul y dice, vengo a entregar al vicepresidente. Que tú donas tu sueldo cada mes y lo vamos a hacer en directo esta vez aquí. Me haría ilusión que pulsaras tú el botón, macho. Bueno, si pulso yo el botón, al que le toque me debe una puta escena. Bueno, que nos la deba los dos y compartimos. Total. Hola ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tanto como haces 10.000 pavos de sueldo de eurodiputado? Y una pregunta. ¿Te duele más que te ataque con la sexta con millón y medio de visualizaciones en directo? Puede ser en redes sociales y quizás dobla de tamaño a esa televisión. A mí el daño reputacional me lo haría la sexta si hablara bien de mí. Ah, exacto. Exacto. Antes de empezar el podcast me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra comunidad que nos ha preparado. Bienvenido. Un invitado especial al que entrevistamos por aquí hace unas semanas. Como ya sabrás, el coste de vida en España y Latinoamérica no para de subir. Las hipotecas, la sexta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo. Todo se está poniendo inaccesible por culpa de la inflación. Y lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace tres años, pero vive mucho peor. Básicamente estamos perdiendo el poder adquisitivo. Y quizás muchos de ustedes se hayan planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos sus gastos o incluso mudarse a una zona más barata, a las afueras. Pero la realidad es que existen alternativas. Tienes la opción de aprender una profesión bien remunerada y con demanda que te permita tener la vida que deseas. Y esto es justamente a lo que se dedican Bienvenido y Conquer Blogs. Te enseñan una nueva profesión tecnológica que cualquier persona podría aprender desde casa en menos de 12 meses y así optar a un puesto en remoto con salarios que pueden oscilar entre los 3.000 y 4.000 al mes. No importa que no tengas estudios, conocimientos o experiencia previa en el ámbito tecnológico. Para toda nuestra comunidad, Bienvenido nos ha preparado una clase gratis de 15 minutos donde te explica directo y al grano en qué consiste esta nueva profesión y cómo también tú podrías aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de la descripción para ir directamente a esta clase gratuita. Bueno, a Luis se bienvenido. Encantado de estar aquí, don Pedro. Tercera vez, ¿no? Tercera vez. Pero han cambiado las cosas bastante, de la última a esta. Sobre todo para ti, ahora tienes cuadros en los marcos. Totalmente, una placa muy brillante aquí. A la placa, coño, un millón de suscriptores. Macho, ¿cómo te sienta todo el éxito? Bien, la verdad que yo sigo haciendo lo mismo aquí desde el día 1 y se siente lo mismo. Igual, ¿no? Sí, exactamente igual. ¿No cambia nada tampoco en tu vida privada ni nada? Bueno, te paran un poquito más, unas fotillos. Bueno, pero bueno. Bien. Ahora ya... Tienes más pros que contras. Hombre, seguro. Incluso en el mundo business, etcétera, que ahora... Sí, se abren oportunidades. Veo tu lata por todos lados, en redes sociales, macho. La latita y cuando saquemos la nueva... Sí, ¿no? Yo fíjate que me costaba, porque como duermo poco y tal, me costaba concentrarme en mi trabajo y desde que tomo Flava, duermo mejor, soy más productivo. Y se te pegan las mujeres. No sé si eso es un problema cuando eres político. Tienes sus beneficios. Oye, antes de entrar en materia y que nos cuentes cómo ha sido toda la locura de... Sí. Bueno. ¿De qué? ¿De la resta de Crystal Payne? ¿De qué? De todo. De todo. Vale. De tu cambio, el volantazo en tu carrera. Pero tenemos aquí un artefacto para algo que... Yo entiendo que muchos lo saben ya. Que tú donas tu sueldo cada mes. Y lo vamos a hacer en directo esta vez, aquí. Pero yo creo que me haría ilusión que pulsaras tú el botón, macho. Bueno, si pulso yo el botón, al que le toque me debe una puta cena, ¿eh? Bueno, que nos la debo a los dos y compartimos. Sí, porque fíjate... A ver, se ha bloqueado, creo yo, ¿no? Ahí está, sí. La cuestión es que la gente dice, esto no vale un duro porque no hay notarios. Y digo, mira, chaval, esto es blockchain enlazado acá. Es el sistema que utilizan las criptodivisas, como sabes. Es enlazado a un smart contract, es completamente transparente. Un Estado-nación debería funcionar así. Que supiéramos que los fondos del Estado, que son públicos, ¿dónde van en tiempo real? No pasarían cosas como las de Koldo, Ábalos, Pedro Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez, etc. Porque tú puedes ver, para los investigadores, los que nos dedicamos al análisis de información, poder ver en tiempo real dónde van cada millón de euros de cada ministerio, habría resuelto muchísimos problemas de corrupción. O sea, que esta tecnología es la que a mí me gustaría implantar en mi país. Así que, hasta que pulso el botón y dice, no funciona. En ese caso, pero yo creo que incluso podemos llamar al ganador de premio. Lo llamamos sobre la marcha. Sí, si te apetece. Si se puede. Te estaba diciendo que los dos primeros les ha tocado a dos personas de Asturias, correcto. Una de Oviedo y otra de, creo que es de Lugo. Y como ahora le toque a otra de Asturias, vamos a tener un problema de credibilidad importante. Así que, si quieres, pulsamos Realizar donación. ¿Estás seguro de que quieres recibir una donación? Pues no, pero lo vamos a pulsar. Confirmar. Donación en marcha. Esperando resultados. A ver qué pasa. Te supongo que tarda unos segundos. Vale. Claro, como hay más de 230, 240.000 inscritos, que esto ya sabes que en España gusta mucho la paga, y cuando la gente se ha enterado de que hay una donación, se han lanzado como... ¿Cuánta pasta es? Estos son... Yo cobro 10.088 euros solo de sueldo. Luego, después del IRPF, se queda en 8.000 y pico euros. Esa persona recibe, con el impuesto de donación, tal, 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 creo que son esos 6.000, 7.000 euros. Nice. Depende de la comunidad autónoma también a la que le toque. Porque el impuesto de donaciones varía por comunidad. Y según de a quién le toca, pues es una cantidad u otra. Pero vamos, que el sueldo es lo de menos. Listo, ¿no? Y luego hay otras partidas. A ver, le ha tocado. Felicidades. 1-1-3-7-2-8. 1-1-3-7-2-8. Vamos a ver. Aceptado. Y vamos a ver a quién le ha tocado. Mostrar datos personales del ganador. Alberto Fallos Venda. Instagram Alberto Garrabaja Fallos con la I. Latín y griega, ¿no? Si quieren le llamamos en directo. A ver si lo coge. De una. De una. A ver. Qué guay, ¿eh? Esto es como... A ver, te tienen que seguir en Telegram, por lo que veo arriba, ¿no? Es miembro del canal. Vale. Nice. Estoy obligatorio para... Aunque no sean de... Aunque sean del PSOE. Que a mí no quedó, no lea. A ver. Este tipo de... Este está... Vamos. A ver si lo dice. A ver si lo dice. Es verdad. A ver. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Pero vamos a videollamarle. A ver. Que eso mola. A ver. Videollamada. ¿Cómo se hace aquí? Videollamada. FaceTime. Teléfono. Tal. Aquí está la cámara. Espero que nos lo coja. Ojalá. Sería la leche. Y no lo intentamos luego. Tendría que meter una frase como hace Pablo Motos de... ¿Sabes qué? Se acabó la fiesta. Pero no se me ha ocurrido. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Eso. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? A Irene Montero. No lo coge. Me cago en la leche. Espérate. Dejadle un sonido por si te llama y lo cogemos. Hecho. Perfecto. Pero hacemos un último intento que me hace ilusión. Espérate más de nuevo también en un rato, si no. Dígame. Don Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Soy Albice Pérez. Tú te suscribiste a un sorteo de sueldo, ¿no? No me digas. Hombre, como que te digo. ¿En serio? Pues fíjate, lo hemos sorteado aquí en directo en el podcast de Pedro, en WorldCast, que está aquí Pedro presente por seguir mandando un saludo. Buenas Alberto. Ponme la cámara que no me lo creo. Claro, por eso te queremos a poner la cámara. Cógenoslo. Ya, pero tío, yo veo un... Hostia. Qué bueno. A ver, que te queremos ver. Hola, ¿y? ¿Cómo estás? Oye, que tanto con más de 10.000 pavos de sueldo de eurodiputado. Hostia, estoy flipando. Qué bueno. Oye, ¿de dónde eres? Menos mal. Menos mal. Estabas acojonados de que fueras del norte de España, de Oviedo o de tal. No, 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 Valencia, vale, Valencia. Vale, entonces... Entonces... Oye, ¿y en qué te vas a gastar lo que te quede después de impuestos? ¿En qué te lo vas a gastar? Pues, hombre, la verdad es que nos va a venir bien para casa, tío. Tenemos mucho el gasto, tenemos que tener mejorana, les enviamos un mojón de pasta todos los dos meses. Hostia, estoy flipando, tío. En la sección, con la familia, tío. Yo qué sé. Qué alegría, macho. Pues nos alegramos un montón, joder. No, pues, oye, fíjate, a mí nunca me ha tocado nada, ni en los guateques, ni en los del cole que te sorteaban del domo. No, de verdad, estoy flipando, no me ha tocado nada. Pues, oye, pues, no. Esta mañana mi mujer me dijo, hoy va a ser un buen día para ti. Olé. Y esta mañana, tío, te lo juro. Pero no digas eso porque entonces parece que esto es un tongo. No, no, te juro. A él dice, Pedro, a mí, en serio, me lo dice esta mañana, llego al curro. Y me dice mi compañero del curro, Alberto, ven, mira, no sé qué. Y me pone ahí la pantalla de ningún embargo del sueldo, ¿vale? Porque debía los impuestos de circulación que me los habían enviado. A donde, cuando volvimos de Venezuela, pues nos fuimos a ir con mi madre. Sí. Y, tío, yo estoy empadronado aquí, en donde vivo yo. Coño, para enviarme la notificación, me lo envió en allá. Pero para cobrar sí me ha salido a localizar con los hijos de puta, ¿sabes? Amigo, amigo, escúchame que para criticar tiendas estás en el lugar adecuado, ¿eh? Vamos, ¿cómo te lo diría? O sea, tengo una mierda de sueldo. 300 pavos que debo. O sea, me cago en la puta. Pues me alegra mucho darte la buena noticia. Se va a poner en contacto mi jefe contigo para los datos fiscales, tal, igual. Y una alegría enorme, te mandamos un abrazo gigante desde aquí. Nada, tío, quiero montar a los dos. Son geniales y, nada, espero que todo este esfuerzo que estás haciendo sirva de algo. No sé si se ha caído, ¿no? No, no, te escuchamos, pero no te vemos. Te escuchamos, sí. Que te mandamos un abrazo enorme, amigo. Ay, bueno, se ha cortado. Ahora sí, que te mandamos un abrazo. Vale, vale. Es que se había, por un momento se había... Ni te preocupes. Te escribo a este número, ¿vale? No olvidaré este momento en mi vida. Bueno, está grabándose, o sea que es genial. Estamos grabando. O sea que... Pues oye, haz con esto lo que quieras. Menos mal. No te hemos hecho firmar la ley de protección de datos, así que esto nos valdrá. Un abrazo enorme. Un beso. Un abrazo, caballero. Chao. Chao. Qué bueno, tío. Brindale. Hombre, es un subidón de la leche, tío. Además, una persona que está jodida por Hacienda. La has escuchado. No llegas a fin de mes y te cruje en el puesto. ¿Y quién no está jodido por Hacienda, no? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Total. Macho. Entonces, pues cuéntanos, Alvise, cómo ha sido el camino hacia Bruselas. Fíjate, la campaña electoral fue muy bonita porque cuando ves que todos los medios de comunicación te dan cera cada maldito día, de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, dices, joder, seré el tío más jodido de España y no lo sé. Pero cuando sales a tu tierra, a Tenerife, a Valencia, como este caballero, que fueron cuántos, cinco, seis mil personas por la calle, una cola, que digo, esto es un comedor social o algo. No, no, era una cola para ser parte del mítin, que el mítin era en la calle. Es decir, no teníamos al final la capacidad económica ni el permiso municipal para alquilar nada, porque no nos lo daban. Así que dije, pues nada, ¿qué hago? Hago como, en fin, me alquilo una fragoneta, meto dos millones de papeletas y me voy por España. No sé si me viste en los vídeos aquí con el altavoz diciéndole a la gente lo que yo pensaba. Te vimos, te vimos. Es que no tienes programa electoral. Y digo, es que el programa electoral es lo que llevamos haciendo cinco años, porque creo que en política se tiene que entrar habiendo cumplido y no prometiendo el oro y el moro. Porque tú te pones aquí a prometer lo que quieras. ¿Quién decía aquello de que el que más promete es el que menos está dispuesto a cumplir? No sé bien lo decía, pero tenía razón. ¿Y quién cojones en un programa electoral hoy día? Joder. La credibilidad de lo que tengas y que quieres resolver España con problemas reales y no ideológicos. Oye, una cosa que quiero destacar antes de seguir es que llevamos dos semanas por activa y por pasiva tratando de que esto fuera un debate. Ya. O un mes, fácilmente, y no ha habido manera. De hecho, ha pasado algo muy curioso. Personas que nos confirmaban y se ve que pedían permiso más arriba y les denegaban y se nos caían uno tras otro. Todo PP, OX, PSOE. No sé, lo gestionaba Fran, pero me llamaba. Lo tengo, lo tengo. No, se cayeron. Lo tengo. Y como tres o cuatro intentos y al final nos tocó estar aquí a Luis. Bueno, a mí... Fíjate que el señor Feijo ha dicho textualmente que no tiene absolutamente nada que debatir conmigo porque no considera que lo que yo haga sea política. ¿Lo dijo aquí? Sí, sí. Lo dijo aquí, en este podcast. Y el señor Abascal, pues si le ve algún cargo o escargo conmigo, pues les cortan la cabeza, ¿no? Que ya sabéis que soy muy amigo de alguna persona que considero excelente y que admiro a nivel personal también muchísimo, que es Iván Espinosa y había cargos de Vox poniéndolo a caldo porque estaba tomando un café desayunando con él. Ya sabéis lo que ha pasado recientemente con Rocío Monasterio. Y bueno, el PSOE es que no me sorprende y sumar tampoco. Podemos yo creía que iba a decir que sí porque como ya le vota más gente, le vota casi la misma gente que a Pazma, pensaba que la visibilidad le iba a venir bien a Irene Montero, pero ya se ve que tampoco. ¿Por qué no crees que no quieren debatir? No lo sé. Y de hecho hay una parte que no entiendo. O sea, pudiendo ser tu llave de gobierno, no hay ningún acercamiento por ninguna de las partes hacia ti a contar contigo, con tu poder que es creciente, ¿no? O sea, la tendencia es positiva, entiendo. Bueno, eso dice el CIS. Se ve a simple vista. Cada vez se habla más de ti, se va calando el mensaje, entiendo. Pero no hay acercamiento por ningún lado hacia ti. El señor Abajalcón no me tiene bloqueado en WhatsApp y ha dado la orden de que absolutamente nadie se relacione conmigo ni por activa ni por pasiva. El señor lo dijo en este mismo programa, que ni siquiera me considera que hago política y la izquierda que te voy a contar que tú no sepas. Es sorprendente ¿por qué? Pues por cosas que no está diciendo nadie. Nosotros estamos descubriendo que todos los partidos han ocultado. Yo creo que eso les da mucho resquemor. No creo que el PP y Vox me vean como una persona con la que pactar en absoluto. Nunca. ¿Por qué? Porque, primero, yo no llevo treinta y pico años en política, como llevan la derecha y la izquierda en este país. Todos los líderes de todos los partidos llevan, joder, ¿cuánto lleva fijo en política? ¿35 o 36 años? Santiago creo que lleva treinta y dos, Pedro Sánchez lleva más de dos décadas y media. Son parte del sistema. ¿Qué ocurre? Que cuando tú criticas la partidocracia española, cuando criticas ciertas formas de hacer las cosas, cuando vas al Parlamento Europeo con una cámara y un letrado a grabar cada partida de presupuestarias que te ingresan, yo no sabía que me daban 350 euros al día libres de impuestos solamente por firmar un papel. Y cuando grabamos eso, al día siguiente, bueno, silencio de todos los medios y de todos los partidos políticos y te encuentras con un tío que nos seguía por el Parlamento y con carteles nuevos de prohibido grabar. No se puede grabar, etc. O sea, como que el Parlamento oculta que realmente le está pagando a los eurodiputados. Y eso nunca lo denuncia absolutamente nadie. Estamos hablando de más de 4.000 euros black, libres de impuestos, sobre tu sueldo de 10.000 euros, sobre los 28.000 euros de partida finalista para asesores, sobre partidas para invitar gente, sobre... O sea, hay una serie de partidas de todo tipo que ni te imaginas que se dedican únicamente a hacer millonarios a los eurodiputados. Y ni siquiera Podemos lo criticó. ¿Cuál es mi interés en contactar con Abascal y con Fijo? Coño, no ser sus amigos, ya veo que no se puede. Es únicamente conseguir que nos organicemos para echar a Pedro Sánchez y cambiar ciertas leyes, que yo no estoy pidiendo como Iglesias, el CNI, Televisión Española. Yo estoy pidiendo un cambio de ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo. Estoy pidiendo que nos organicemos electoralmente para que yo no me presente a ciertos sitios para que podamos echar a Pedro Sánchez, como se organizó la izquierda en Francia. Lo mismo, hagamos lo mismo que la izquierda organizándonos para echarles a ellos. Yo creo que es algo bastante inteligente. Y luego lo tercero, cambiar la ley de comunicación audiovisual, para que esto no sea un duopolo informativo, en donde los medios nos están haciendo la guerra a los creadores de contenido digital como si fuéramos unos apestados. ¿Por qué? Porque ya podemos demostrar cómo nos mienten y cómo nos manipulan a izquierdas y a derechas. Y sobre todo, algo que personalmente me apetece mucho, que es la ley de secretos oficiales de la década de los 80, que es la alfombra bajo la que se esconde gran parte de la mierda criminal de este país. O sea que tú sí estarías dispuesto a un acercamiento... Al 100%, con todos ellos. Yo priorizo sobre todo la unidad nacional, echar a Pedro Sánchez, que me parece, de verdad, uno de los mayores riesgos para lo que autodeterminamos, que yo tampoco lo llamo así, democracia española, y poder democratizar las instituciones. Y modernizar España, joder. Y cambiar de una vez todos los tránsitos migratorios que están asfixiando tu tierra. Tiene que estar ya en estado de alarma, en estado de emergencia. O sea, porque tenéis una crisis migratoria del Copón, Almería, Valencia... Es decir, que España ya no es un país seguro. Y si no echamos a este hombre, que es Pedro Sánchez, nunca vamos a poder resolver el tema de la inmigración. Y nos queda poco tiempo, ¿eh? Porque esta gente consigue la nacionalidad. Y esta gente no comparte nuestros valores, ni nuestra cultura, ni nuestra lengua, ni absolutamente ninguno de los valores que se supone que hace que no nos matemos entre nosotros con ese contrato social que nadie ha escrito, pero todo el mundo acepta. Esas son mis prioridades. ¿Por qué esta gente no quiere ni siquiera sentarse a un debate conmigo? ¿Por qué Vox me hace a mí lo mismo que lo hacía el PP? O sea, no tiene sentido. ¿Cómo ves la figura de Pedro Sánchez ahora mismo? O sea, a la vez están baleándose con todo lo que está saliendo y todas estas noticias, todo el ruido que hay últimamente, o la ves más sólida de lo que se podría interpretar. Bueno, el señor Ábalos ha pedido, y eso es algo que ni un solo abogado recomendaría a su cliente cuando todavía no tienes la instrucción cerrada, ni sabes qué pruebas tienen, Ábalos ha pedido declarar. Si Ábalos dice mañana ante un juez que el número uno de la trama es Pedro Sánchez, Pedro Sánchez va imputado al Supremo. Dirá que es una carnicería de los jueces. Gran parte de los cuales en instancias como el CGPJ controlan ellos, pues tú sabes que la justicia se la reparten ellos por igual. ¿Qué tan grave tiene que ser para que acabe imputado el presidente del gobierno junto a su mujer, junto a su hermano, junto a la mujer de Ábalos, junto a Coldo? O sea, nosotros que llevamos cuatro años, no sé si os sonará, hablando de todo esto. Es más, a mí me llamaba el señor Ábalos acosador. Me ha metido a otra querella porque me acusa de filtrar íntegramente el sumario de la UCO, que es que tiene unas barbaridades que alucinarías. ¿Sabes? Están ahí cuando están robando cientos de millones de euros a los españoles y los mensajes son soy el puto amo, soy la hostia, tío, qué bien lo hemos hecho, tal. Y acaban de robarte 60 millones por un lado que se están gastando en lingotes de oro. De él sí, es que esto suena a películas. Otros 60 millones Yo no me he enterado bien cómo fue, pero lo que he escuchado me suena a Netflix. Esto es una empresa que llevamos cuatro años señalando porque es que no hay que ser muy inteligente para saber que esta gente son una mafia. O sea, yo no soy Sherlock Holmes, te lo juro, yo no soy anacleto agente secreto. Es sencillamente que tú te ves a un ministro con un esportero de prostíbulo y un maletín lleno de billetes yéndose a parichos fiscales y digo, sospechoso. Algo me hace intuir que esta gente no es... En fin, no es ejemplar. Y evidentemente, cuando le estamos siguiendo a todos los sitios me dicen, ¿lo estabas acosando? Y digo, pues, joder, a lo mejor sí, eso que lo determina un juez. Pero si yo tengo la capacidad de tener ardillas que sigan al ministro, tengo a todos los recepcionistas de hoteles de España que me dicen, este tío ha pagado con billetes de 100 y de 500. Joder. Y tengo la información que tengo cómo no voy a perseguir a un tío así. Y la razón nos la ha dado el tiempo. Solución de gestión para empresas SL, etcétera, que está imputeísima en la crama. El señor de Aldama, que la única persona que dijo al principio que salió un vehículo turista del aeropuerto a la noche de Delsi y que eso coincidía con este tío que es el presidente de un club deportivo, o lo era, y que cuando lo publicamos en Telegram a las dos semanas vendió el coche. Digo, hmm, sospechoso. O sea, no hay que ser un genio, coño, para saber que esta gente se lo estaban llevando crudo. Y que el estado de alarma, y llevamos diciéndolo desde el inicio de la pandemia, el estado de alarma era única y exclusivamente porque los estados de alarma te permiten tener flexibilidad a la hora de dar contratos públicos que si no, no podréis hacerlo ni de broma. Es decir, que un tío, tú imagínate, tú y dos colegas, tú eres ministro y tu cámara quiere cogerte 50 millones de euros de mascarillas fake que ni siquiera tiene. Y el tío tiene una empresa a nombre de su madre en su casa y te dice, oye, pues yo te vendo 10 millones de mascarillas. Tú no haces ninguna constatación. Tú le pagas 20 millones de euros y luego si llegan o no llegan las mascarillas es que no pudimos controlarlo. Y el tío coge y se va a Dominicana con 20 kilos. Es que eso ha pasado en la pandemia en España. Ha sido el robo masivo a izquierdas y a derechas porque el PP también ha estado implicado en casos de corrupción de mascarillas y todavía no ha salido porque el PSOE también es torpe. Pero en fin, que aquí se lo han llevado todos crudos y luego te joden vivo si no pagas el IVA de una maldita factura o si no declaras el IRPF total porque no llegas a fin de mes como este caballero que ha ganado el sorteo del sueldo de los diputados. Dice, tío, me han puesto una multa absurda de 350 euros y no llego a fin de mes. O sea, esta gente que está así sufriendo es por culpa de esa gente que estamos nosotros señalando. Y esto de cuando salió todo el tema del caso Colto y demás, o sea, automáticamente me acordé de cuando estuviste aquí con Vito, que ya lo estuvieron trabajando, pero automáticamente todo lo que sale por tu boca se considera como bulos, no se habla de ello en los medios de comunicación hasta que se habla. Entonces, esto te sigue pasando, entiendo. O sea, por mucho que hayas cogido ese estatus, que te hayan votado 800.000 españoles y demás, todavía no te dan esa posición de respeto, entiendo, o de validar por lo menos tus palabras. Bueno, depende de quién te da ese respeto. Por eso digo que tiene que haber aquí una catarsis en la que entendamos que el respeto y la credibilidad no te la da una mercenaria que esté en un plato de televisión. Me refería a los medios. Claro, por los medios, porque luego yo me fío mucho más de un análisis empresarial que haces tú que lo que me diga el ministro de Economía. Y me fío mucho más de ti. Credibilidad en entrevistas objetivas, etcétera, me fío muchísimo más de Víctor en Wall Street Wolverine que de cualquier, no te iba a decir Vicente Valle, pero bueno, de cualquier Ferreira, García Ferreira. ¿Por qué lo que dice García Ferreira es auténtico y es verdad? Y lo que decimos en internet personas que hemos constatado un cierto grado de credibilidad, no. A mí mi credibilidad me lo da que tenemos solo en Instagram 62, 63 millones de visualizaciones al mes y esa es la credibilidad que necesitamos. Pero esto pasará. Mi consejo es dejemos de fijarnos en lo que hacen ellos porque ya son ellos los que están fijándose en lo que hacemos nosotros. 100%. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces te sacan a ti ya en la sexta para darte caña? Total. O sea, cuando vino Feijó, por ejemplo, yo fui como un colateral de decir, en vez de ir a atacar a Feijó, atacamos a este chaval, decimos que es de todo y qué mal, qué, bueno, qué loco, qué mal político, Feijó. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas ahí? Tontería. Pero lo hacen por envidia porque ellos son incapaces de hacer lo que personas como tú están haciendo en redes sociales. Pero ya siento que se les escapa de las manos porque yo veía los comentarios cuando me estaban poniendo a mí a parir y decir, vale, yo estoy trabajando ocho proyectos diferentes. Coges los tres con fragmentos cortados con parte de mi discurso, con los terraplanistas, no sé quién, no sé cuánto, y digo, vale, pero de lo demás no me vas a hablar. O me dices que traigo a Desocupa, que te traigo a ti. Digo, bueno, y también traes al de UGT, también traes al de UGT, traes a la de las gallinas. Yo traigo todo tipo de perspectivas aquí, pero es como que... Y la gente no es tonta al final. A la gente los clips le salen y ves que traes todo tipo de perfiles y luego ves la sexta intentando meterte a presión en la cabeza de decir, no, porque este tío es tal, tal y tal. O sea, las cosas que me decían... Y una pregunta, ¿te duele más que te ataque, pon, la sexta con millón y medio de visualizaciones en directo? Si me duele. O un influencer en términos de me estás haciendo daño reputacional y tal. Eso o un influencer en redes sociales que quizás dobla de tamaño a esa televisión. A mí el daño reputacional me lo haría la sexta si hablara bien de mí. Ah, exacto. Exacto, tío. Me preocuparía genuinamente, diría, hostia, estoy tomando malas decisiones en la vida. En mi opinión, esto es una guerra abierta y lo hemos hablado alguna vez entre los medios tradicionales y los nuevos comunicadores y ellos tienen un miedo atroz a gente como tú. ¿Por qué? Porque la publicidad es dinero y una persona de una empresa que quiera meter dinero ¿ahora dónde lo va a meter? ¿En la sexta? O en un sitio donde puede incluso microsegmentar a su audiencia y que le salga la décima parte que para ti es mucho dinero porque no tienes ni la décima parte de gasto que tienen ellos porque tienen un montón de enchufados. Por eso ellos están subvencionados y no sé cuántas subvenciones has cobrado tú por hacer esto. Ninguna, ¿no? Si llegan... Pues ya está, macho. El miedo lo tienen ellos. Por eso a mí me atacan, etcétera, y me da igual. Pero yo siento que lo que es el ámbito de la crítica social, de la crítica política ha quedado reservado a un nicho en internet. O sea, como que no existe. Es decir, escuchar en medios tradicionales que se pongan tela de juicio si los impuestos son muy altos, por ejemplo, que es un tema en el que yo he sido bastante partícipe en el ámbito de redes sociales, no se discute ni siquiera. O sea, yo entiendo que yo soy una persona que piensa que casi todo no es ni blanco ni negro, que todo es una gama de grises, pero ni siquiera se discute esa gama de grises en la tele. Es más, yo lo que veo cuando veo la tele, que no la veo mucho, la veo bastante poco, solo hay o programas donde la izquierda es lo mejor del mundo o programas donde la izquierda y la derecha empatan. Y luego no profundiza en cuestiones técnicas como podrías profundizar aquí con un buen economista o un buen tal o un la calle y aquí se pueden discernir detalles, como tú dices, los grises que no son ideologías, que es sentido común. Si esto no funciona, cambiémoslo. Por eso a mí me decían es que no tienes programa. Es que, tío, la mayoría de las grandes soluciones para España no parten de ninguna ideología. Oye, ¿quiénes cometen más del 50% de los delitos? X. Solución. ¿Traer más X? ¿Traer más problemas? ¿O traer menos y evitar que ese problema siga germinando? No me parece que haya que ser de izquierda o de derecha para ciertas cuestiones de sentido común. Sí, pero para ir contra esa narrativa yo lo que siento es que necesitan mercenarios al final. O sea, personas que, digo, cualquier persona con un componente un poco más de moralidad, un poco más de ética, no pasa por ese aro porque tú sabes, o sea, hay que tener medio dedo de frente para entender que sí, con la estadística y con las cifras es muy fácil jugar. Es sencillo, realmente, pero digo, para jugar de esa forma intencionada. El otro día, por ejemplo, cuando vi la polémica con lo de Código 10 y dije, estaba ya trabajando y dije, me voy a poner un pedacito. Dije, esto qué es. No, solo eso. Yo he hablado contigo fuera de cámara un montón de veces y más o menos sé cómo lo vives tú, sé lo que hay y digo, veo cómo cortan, cómo te ponen la música, las tonalidades, cómo te dejan, o sea, es como, eso hace mucho ya. O sea, eso es una forma de manipulación. Ya de entrada caen mal. Claro. Y no solo eso, luego dicen, le hemos invitado al programa y no ha querido participar y yo estoy en plena comisión parlamentaria en Estrasburgo, me avisan cuatro horas antes y dicen, hombre, le hemos avisado cuatro horas antes. Digo, pero tío, me llegan miles de emails, tenéis mi WhatsApp, joder, no me habéis llamado, Nacho Abad me tiene bloqueado y eso que a Nacho Abad y al programa le ha ayudado a lo más grande, ¿cuántas cositas te he pasado, Nacho Abad? Pero si agredieron sexualmente a una reportera de Código 10 y quién odió la identidad del agresor, amigo mío, que me dijiste muchas gracias, te lo agradezco. Es que, en fin, lo que ocurre es que son prostitutas de Mediaset, la propietaria de cuatro y en Mediaset gobierna quien gobierna y nos tiene mucha manía y mucho coraje porque en cuanto lleguemos al poder, a Mediaset se le acaba el grifo. Igual que a Tresmedia, igual que a Prisa, igual que a Bocento y toda esta panda. Lo que tú dices, mercenario. Pero, perdóname que te quiero hacer una pregunta rápida. Cuando a ti te atacan y tú atacas, ¿no te llama la atención que digan mira cómo este ataca a los medios? Pedro ataca a periodistas. Eso a mí no me han dado tanto por ahí. No, ¿no? No, porque tampoco he ido con... Lo máximo que he hecho es decir, oye, la sexta explica, lo que sea. Cualquiera de ustedes los que están hablando mierda de mí ahí, los invito a que se sientan aquí conmigo. ¿Y te ha aceptado alguno? Ninguno, nada. ¿Y por qué crees que...? Porque se cae por su propio peso. Porque digo, me considero un tío razonable, que soy capaz de cambiar de opinión, no tengo... O sea, no soy un ultra de un equipo de fútbol de no, no es penalti porque le... No. ¿Sabes? Para mí no es así. O sea, si yo tengo una opinión sobre algo, tú vienes, me cuentas tu punto de vista y considero que es razonable, pues es probable que incluso pueda modificar mi opinión y si no es razonable tendré argumentos para defenderlo y ya está. Y no soy lo que me quieren pintar, entonces si vienen aquí saben que no lo van a poder conseguir y por eso creo que no vienen. Exacto. Sencillamente. Tienen miedo a cambiar de opinión, tienen miedo a ser expuestos de que su opinión no está basada en la realidad. Bueno, vino... ¿Cómo era? Gonzalo Bernardo. Ah, Gonzalo. Sí, estuvo aquí, que bueno, hicimos una medio tertulia alrededor de fiscalidad y demás y claro, una de las cosas que yo vi rápidamente en cuanto terminamos de decir, oye, es que tú en la sexta, vale, yo entiendo que a lo mejor es tu trabajo, que tienes que dar show y demás, pero después aquí vino con Alex Algarzi de temática de impuestos y demás, o sea, fiscalidad internacional. Y al final estábamos casi, casi en la misma barca. Pero no había tanta polarización, ¿no? No, o sea, hay pinceladas que te llevan a un lado, a otro, pero, pero, a ver, es que al final esto es una cuestión de sentido común. Si aplicando el sentido común normalmente llegas a puntos similares, llegas cerquita. Quizás porque esos medios de comunicación sirven precisamente para polarizar a la gente, para que se aglutinen entre siglas, PP, PSOE, Vox, la madre que los parió, etcétera. Y aquí, sin embargo, se pretende la búsqueda de la verdad o de ciertos, no consensos, sino, oye, ¿cuál es la realidad que podemos sacar de que nos escuchemos entre todos para intentar llegar a un acuerdo? Es que lo que está pasando en tu programa es lo que debería pasar en las televisiones y en los congresos regionales y de los diputados. Sin embargo, es al revés. Eso pasa aquí y no allí. Por eso el país se va a la mierda. Total. Es al final como eso que se dice de agitar el tarro, que si pones en un tarro hormigas rojas, hormigas negras, no hacen nada. En el momento que agitas el tarro, ¿qué está pasando? Y se empiezan a matar. En los medios supongo que son los encargados de agitar el tarro, pero es que al final viven de eso también. O sea, es como todas las farmacéuticas viven de enfermedades. Los medios viven de conflicto, de morbo, de que se genere lío. Pero hay gente que hace estos programas online, en sus redes sociales, que les va muy bien, que viven de ellos y no necesitan ese tipo de cuestiones. Yo me he dedicado a informar, a investigar corrupción, etcétera, y no he cobrado un euro público en mi vida ni una subvención de nada, nunca. O sea, que al final también estamos demostrándoles que se puede hacer lo que ellos se supone que hacen. Hacerlo aún mejor y encima hacerlo sin dinero público de los españoles. Y eso pues les da mucho miedo porque no saben hacerlo. Total, sí. Yo creo que ya ocurre como un componente casi natural. O sea, hace poco veía las nuevas tendencias en marketing digital. Es que los anuncios, por ejemplo, si vas a poner anuncios en TikTok, ya funcionan mejor los que son como un selfie diciendo oye, chicas, encontré este producto que lo que es un vídeo ultraprocesado porque tu retina lo reconoce como un anuncio, algo que es falso, que tiene una intencionalidad detrás y busca un mensaje a lo mejor más natural que es ese vídeo selfie. Tiene que haber estudios de eso, estudios de psicología y tal. Sí, sí. Funcionan mejor y es la nueva tendencia en marketing digital porque funciona mejor, porque es más natural simplemente. Entonces yo creo que pasa lo mismo a nivel de consumidor, de medios. Todo, me metes la música, me pones cortes, me paras, lo echas de la llamada cuando te apetece, modificas, traes a las personas con un cierto sesgo cognitivo ya de decir la misma opinión y después escuchan esto que al final se lo ponen en el coche y nos sienten como si estuviéramos en el asiento de atrás hablando en una conversación distendida de hora y media, dos horas donde podemos hablar de todo tipo de temas y creo que cala más porque es normal que cale más. Bueno, mira, te pongo el ejemplo del 9 de junio, ¿cuánto ha pasado? 160, 170 días o por ahí. A mí en televisión no me han entrevistado ni una sola vez, ni una sola vez con casi un millón de votos. Eso sí, todos los días desde entonces hablan de mí para criminalizarme. ¿Terminaré yendo a la televisión si las encuestas siguen siendo buenas? Pues seguro, pero cuando vaya su audiencia de entrada ya va a odiarme emocionalmente. Total. Y para convencerles de que el 80% de lo que han dicho es mentira, falso, manipulado, voy a tener que hacer un sobresfuerzo muy bestia porque lo único que conocen de mí es lo que García Ferreras y el quilombo de turno haya dicho. Por eso no nos dan voz nada más que somos conocidos. Sin embargo, llevan a cualquier otro líder que asuma el sistema. O sea, Pablo Iglesias estaba en prensa, radio y televisión todo el maldito día antes de las europeas durante y después. No sé si te acordarás. Y Pablo Iglesias decía cosas que yo no decía. Pablo decía nuestros recortes serán con guillotinas. Haremos que la sangre llegue y tal, el pueblo tiene que elevarse y la mera existencia decían los medios privados, la mera existencia de medios privados atenta contra la democracia. Todos los medios de comunicación tienen que ser públicos. ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo, pero... Pues lo podemos ver, etcétera. Y el tío estaba en prime time siempre. Sin embargo, yo digo que tenemos un problema con los magrebíes en este país, los magrebíes que entran de forma ilegal y tengo que estar censurado. Yo digo que hay una ley integral de violencia de género que hace que haya millones de españoles inocentes que estén presos por denuncias falsas o que una ingrata, asquerosa, perdóname que te lo diga así, te pueda denunciar para que te metan 10 años preso y luego dices, ah no, perdona, me lo inventé. Y entonces te caigas una multa de 40 euros, pues coño, yo soy muy peligroso entonces. Es que claro, las comparaciones son odiosas. Total, en fin. Oye, cuéntanos lo de la, qué pasó hace poquito, hace unos días, lo de la detención o el amago de... Me cago en la leche. Sí, estoy yo ahí en una... Y tu video en Instagram y dije, ¿qué pasó aquí? Estoy con un equipo y con mi abogado, mi letrado, mi camarógrafo y tal en una casa rural aquí a 40 minutos de Madrid y de repente estaba así y digo, bueno, hemos acabado, hemos acabado. Digo, bueno, vamos a servirnos un whisky y justo abrimos la botella de whisky y suena el portero. A las 12 y media a una menos 20 de la mañana, en Atomar por culo en una zona muy rural donde solo había vacas. Bien. Guardia Civil. Dijo, Guardia Civil. Empezamos aquí a teorizar. Decimos, hostia, esto pueden ser unos albanagos sobares y acabamos mal. Dicen, pero van uniformados porque se veía en la cámara que iban uniformados. vale. Sale, digo, que salga el valiente, que salga el abogado. Y sale el letrado y le dice, bueno, tal, venimos a detener a Luis Pérez Fernández. Y mi abogado dice, está adentro, dígale que salga, por favor. Total, viene, oye Luis, salgo y salgo con el camarógrafo y con el abogado. Y ya cuando me ven, que ven que Luis Pérez Fernández soy yo, se quedan ya un poco más de, vale, este hombre no me suena que nosotros podamos detenerle porque estoy aforado como los diputados. Solo me puede, de alguna forma, si me quisiera alguien detener, que no tengo ninguna causa que me pida pena de prisión de nada. Y esto era una acusación de un juzgado de León, de un diputado del PSOE, porque dije que él estuvo cenando con el Tito Berni. Y el tío me creyó porque decía que eso era calumnias. Calumnias es cuando se acusa a alguien de un delito. Que se haya aceptado trámite en sí, ya es vergonzoso, porque, en fin, veamos qué pasará allí. Pero que es un tema absurdo en el que no me llegaría la notificación y cursaron una orden de arresto a las doce y media de la mañana, de la noche, en León, a la hora y media, dos horas, de yo registrarme en la casa rural. Que digo, coño, se lo decías a los agentes de la Guardia de Vídeo, digo, macho, ojalá funcionara igual de bien para Puigdemont, que Puigdemont es prófugo de la justicia por un maldito golpe de Estado y está ahí por Barcelona dando un mitin. Yo me vengo a un pueblo en el que solo hay dos vacas que te miran mal y a mí a las dos horas ya me queréis detener. Es la leche. Y ya, evidentemente, dije, no, no, discúlpeme, vamos a llamar al cabo coordinador de la Guardia Civil de la zona, etcétera. Y digo, vale, pues en 20 minutos hasta que voy a empezar el whisky y ya cuando vengan ustedes pues salgo. Y cuando vuelvo a salir, etcétera, hay cinco agentes de la Guardia Civil, dos patrullas de la Guardia Civil y me dicen que efectivamente iban a proceder a mi arresto, pero que al confirmar que soy eurodiputado que no pueden proceder al arresto. Así que se retiran. Yo, bueno, pues gracias por decírmelo, etcétera. No me dieron copia y les explicamos que evidentemente era un delito de prevaricación de primero de primaria. Es más, hoy por la mañana nos ha llegado el documento del juzgado de turno, el juzgado número 4 de instrucción de León, si mal no recuerdo, y pone que la orden se dio el 4 de octubre. Yo soy eurodiputado desde junio. Prevaricación total de la juez. Es un sinsentido, un sinsentido de ningún tipo con un tipo de presunto delito que se ha archivado como las 15 veces anteriores en las que se han archivado. ¿Qué pasa? Que este hombre lo puso para no tener problemas en casa. Porque claro, cuando tú dices has cenado con el Tito Berni, el Tito Berni era el que se iba de putas y farlas con dinero de todos los españoles, con comisiones ilegales y le va a caer pena de prisión. Pero bueno, había cenado. Yo no te digo que te hayas ido con las prostitutes, yo te digo que cenaste en un sitio que está cerca de Alcalá al lado de, en fin, no sé si lo puedes decir, Rancex, Rancex no, Rancex con S, que a veces me confundo y le pongo la X al final. Y eso no implica que tú hayas cometido un delito. Pues el hombre, imagino que para salvar los muebles en casa, me presentó la querella. La querella se va a archivar evidentemente y no quedará en nada. Pero el hecho de que todos los medios ahora digan Alvise se libra de ser detenido por su condición de eurodiputado, pues los medios que no son serios. Eso te están diciendo ahora. Eso están diciendo... Bueno, y no solo eso. EFE, EFE Noticias, una agencia de noticias de las más grandes de España, me confirmó y lo publicó así que prensa de la Guardia Civil dijo que esto era mentira, que ellos nunca querían detenerme, que solo iban a informarme de que existía un requerimiento judicial. ¿Qué he hecho yo? Presentar el audio de la intervención policial y en el audio que está, todos los podéis ver en mi Instagram, en mis redes sociales, se escucha perfectamente al cabo, no a los agentes detrás, al cabo coordinador de la Guardia Civil diciendo y vamos a proceder a tu arresto, pero debido a esto ya no te detenemos. O sea, fueron a detenerme. ¿Qué ocurre? Que como alguien se la va a cargar algún mando de la Guardia Civil porque tienen la obligación legal de constatar si la orden que ejecutan es legal o no y no lo era, pues a alguien le rodará la cabeza y no querían problema. Pero hombre, a mí no vienes a una casa a intentar detenerme y encima mientes a los medios de comunicación. ¿Algún medio de comunicación se ha hecho eco del audio, de voz de los agentes de la Guardia Civil que prueban que prensa de la Guardia Civil mintió? Ninguno. Bienvenido a los medios de comunicación de España. Esto es algo que publicaste tú. Yo he publicado el audio, claro, se me acusa de mentir, publico el audio. El audio es público y lo podéis consultar en mis redes sociales. Cuando publicas audios o la información que revelas que es escandalosa o de interés nacional se podría decir, no coge tracción en medios. No coge tracción en medios pero coge tracción en los tribunales. Es curioso. Cuando publicamos los audios de María Dolores de Cospedal del Partido Popular, esos audios fueron utilizados por la UCO para abrirle, reabrir una causa que implicaba a María Dolores de Cospedal porque mintió diciendo que ya no conocía a Villarejo y estaban en los audios hablando con Villarejo de favores, de hostia, esto no lo vamos a cargar, juegue con los catalanes. Eso lo entrego yo a un tribunal aquí en Madrid y claro, algunas noticias, Pedro J. en el español sí se hizo eco en los informes de la Policía Nacional de la Guardia Civil aparece cada vez que publico unos audios, etcétera, y sale mi nombre de él que aportan los audios, el que aporta tal documento, esto es como cuando ayudamos a ciertos fugitivos, a los que buscan a fugitivos, etcétera, y tal, gracias a la colaboración de Ciudadanos y de Alvise Pérez, etcétera, pero eso nunca sale en los medios de comunicación, es curioso, y a nivel judicial también, si yo entrego algo públicamente que se puede considerar secreto de Estado, la Audiencia Nacional me llama a declarar y me pide seis años por revelación del secreto de Estado y yo tengo que estar frente al fiscal Serrano y frente a un juez diciendo que esto es de Interés Público Nacional ignoraba si era secreto de Estado o no y que me caiga lo que me tenga que caer, pero yo soy periodista, no revelo mis fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, como saben que sería un escándalo europeo que a un periodista, a un analista de información le imputen un delito de revelación de secretos por algo que son casos de corrupción, es que no estamos hablando de una foto íntima en el jacuzzi con tu novia, estamos hablando, amigo mío, de que se está escuchando como un comisario de policía tiene un maletín lleno de billetes y los transporta a nave y luego la mitad se pierde. Estamos hablando de fiscales de la Sala Segundo de lo Penal del Tribunal Supremo en República Dominicana sentados con niñas menores de edad según el relato de la entonces fiscal general del Estado que es Dolores Delgado, es que son nombres que no quiero que la gente se pierda, que son auténticos escandalazos y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación utilizan esa información no para hacerle llegar la verdad al público, sino para decirle oye, gobierno, del PP, del PSOE, de quien sea, que tengo esta información, ¿quieres que la publique o me das 20 millones más en subvenciones? Oye, 20 millones más en subvenciones, prisa, oye, que estás débil y puedo hacerte caer Pedro Sánchez, ¿quieres que te haga caer que soy prisa o me das una televisión? Ya se ha cerrado el acuerdo para la nueva televisión de prisa. ¿Tú le das una nueva televisión a un grupo que tiene más de 800 millones de euros de deuda? Que está quebrada. ¿Tú ves la valoración del grupo y está muerta? ¿Por qué le das ese dinero? La cotización era como de 400 euros a 30 céntimos. 400 a 30. Y llevan 30 céntimos años. Años. Un negociazo. ¿Y por qué le dan entonces tantos cientos de millones por una nueva tele? Así funciona. Así se mantiene el poder de la partitocracia, amigos míos, que es lo que estamos, una dictadura partitocracia en la que nos gobiernan analfabetos. Tanto en el gobierno como en la oposición. Que la oposición se gasta. Te pongo PP y Vox. Es que yo hago la crítica a todos. Feijóo y Abascal se gastan 6 millones de euros al año en asesores y votan a favor de una iniciativa que beneficia 44 de Tarra. Y luego dicen, perdona, es que no lo leí. Yo no dudo del compromiso de Abascal, que es víctima de ETA, por cierto, y siempre le he apoyado como víctima de ETA porque me pareció un tío valeroso que es lo peor de la época del terrorismo de Tarra. Estaba ahí dando la cara. Pero, amigo mío, evidentemente, tú te lees un documento antes de firmarlo y estos han firmado documentos. Y no solo eso, en las intervenciones del Pleno alababan la iniciativa como algo ejemplar. Y dicen, no, es que el PSOE, la excusa de los dos, de Abascal y de Feijóo, el PSOE nos engañó. Y bueno, qué novedad, qué sorpresa. Yo por eso digo que no firmaría con el PSOE ni el color de las nubes. ¿Por qué? Porque el PSOE por definición te va a engañar siempre si el PSOE es una especie de estructura criminal mafiosa que se dedica a lo que es, que es a la extracción de dinero del Estado para llevarlo a la Fundación Al Chiringuito de Pepiño Blanco, al tal de Felipe González, al tal de Zapatero. Pero si toda esta gente son 100 millonarios y no se le conoce empresa ni trabajadora a algunos. ¿Cómo cojones se ha comprado Felipe González su yate? ¿Cómo cojones tiene la calidad y el tren de vida que tiene José Bono? Por favor, que tiene medio norte de Dominicana. Tiene hasta la doble ciudadanía dominicana. Si es que te roban y no pasa nada. El señor Zapatero, por ejemplo, con algo que es la Fundación de Ayuda Internacional, etcétera, que está involucrada en el caso del Tito Beni. Yo no quiero aburrir con todo esto porque como me dedico a esto, pero no quiero aburrir a la gente intentando conectar redes de corrupción, pero doy mi opinión personal. Todas las redes de corrupción que nosotros hemos descubierto o incluso sin descubrir que hemos analizado gracias también a agentes, etcétera, y vemos que todo está ultra hiperconectado. Todo. Y no pasa nada. Es que ¿qué puede pasar? Te digo por qué. Porque luego se judicializa el asunto y leerás los titulares que leemos todas las semanas. Un error del juez hace que no se puede imputar a tal persona. Un error de plazo que se le haya olvidado algunos días al juez el plazo hace que esta causa de corrupción de los seres no vayan a prisión. Pero eso es que los jueces están metidos también. Yo solo digo que veamos qué pequeños e incómodos errores tienen muchos jueces y a los seis años ¿dónde están esos jueces? Madre mía, qué sorpresa, qué escándalo, qué alboroto que esos jueces cuando cometen esos errores a los seis años están en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Supremo. Yo creía que cuando cometías un error se te castigaba y sin embargo ascienden. Amigo mío, ¿qué conclusión llegas? Que a lo mejor no eran errores porque sí. A lo mejor eran errores en fin orientados al ascenso. Y que ahora estás en una posición en la que mucha gente te entrega su voto y por lo tanto su confianza. ¿Por dónde ves la forma de arreglar algo que está tan podrido? Por Europa no. Yo soy un pelele en el Parlamento Europeo. Llevo allí tres meses y no se habla de política para nada. Ves a los mismos siempre con los lobbies y la gente lo que quiere es estar ahí cinco años mamando y luego colocarse profesionalmente gracias a un lobby o un tal que es lo que pasa con la inmensa mayoría de los eurodiputados. Porque a un eurodiputado que por lo general van allí a jubilarse o sea la mayoría de partidos llevan allí a los pesos pesados que ya no saben dónde colocar y dicen pues para Europa y te ves en Europa gente que lleva toda la vida en política lleva 40, 45 años en política y dicen pues aquí cobro mis 10.088 euros de sueldo más mis 4.000 libres de impuesto de dieta más le voy a decir al asesor que le pongo 9.000 euros de sueldo que es el tope máximo 9.000 euros y me das 2.000 en B y luego te alquilas una casa con ese sueldo a ti te van a quedar 4.000 limpios pero con el resto te alquilas tú la casa y en esa casa vivo yo y me ahorro también es que son murratas muchos eurodiputados y viven ahí de puta madre mientras hacen conexiones con los lobbies y dicen oye tú quieres que esta iniciativa salga o no salga yo hablo con el comisario es que al final es un bangoneo y ojo insisto y aún así los eurodiputados son peleles porque el parlamento europeo no es una cámara que legisle solo legisla la comisión que pintamos nosotros con sueldos de millonarios en Europa en Bruselas y en Estrasburgo porque no podemos tener otro en el mismo sitio porque los franceses ganan más dinero haciendo eso y son cientos de millones de euros más que no tienen ningún sentido es absurdo no cambiamos nada desde Europa por eso en cuanto se convoquen elecciones generales me presento a las generales e intentar entender que Europa al final está controlada por el eje franco-alemán antes era junto a los ingleses desde que se fueron los británicos diciendo yo aquí esto me causó muchos problemas me entra mucho agano se fueron por el espacio check-in y tres cosas más la campaña del remain versus leave era control de nuestra frontera y mira el problema que tienen en Inglaterra ahora con el tema de la inmigración habiéndose ido hace tantos años o sea lo que va a ocurrir en Francia y lo que ya está ocurriendo en Alemania que Alemania está diciendo oye nosotros somos un punto progresistas pero los deportamos y empezaron diciéndole a Pedro Sánchez ¿cuántos millones quieres por traerte a estos aganos? y Pedro si es dinero pues como hay tantos pueblos abandonados por España nos metemos en los pueblos bueno amigo mío los pueblos luego crecen y luego pasa lo que ha pasado en el norte de Inglaterra son casos brutos en fin que son muchas palabras que si los decimos te van a reventar el algoritmo natal si este programa ha sobrevivido al Dandy de Barcelona puedes sobrevivir no hay problema a lo que digamos en definitiva amigo mío Europa lo controla el eje franco-alemán y nosotros si no nos imponemos y allí no se impone ningún político español porque negocian para sus propios partidos y sus propios cargos ah pues yo en el Banco Central Europeo así puedo controlar esta parte de poder para luego a la hora de emitir deuda me hagan un mejor interés y yo pueda tener más capacidad de financiarme que al final emitir deuda cuando la gente habla de los fondos Next Generation de los fondos europeos es deuda es deuda y qué significa la deuda la deuda es la soga que ata el cuello del español si los franceses y los alemanes nosotros decimos oye la PAC que está arruinando a los agricultores a los ganaderos a la pesca española etcétera nos hace mucho daño queremos cambiarla y si no la cambiáis no la cumplimos pues te viene la comisaria o el comisario europeo y te dice oye como desobedezcas en esto lo que diga la comisión europea te ejecutamos a creadores y vas en default ¿te acuerdas de los griegos? no vas a tener ni para pagar las pensiones ni para pagar las luces de las calles de Madrid así que vas a obedecer ¿y qué hacen todos los políticos? sí, sí, sí von der Leyen lo que necesites vamos a tus pies somos los esclavos somos las putitas del eje franco-alemán por eso he dicho que la forma de imponerse ante ellos es reducir la dependencia económica de Europa reindustrializar la economía española modernizarla e ir poco a poco reduciendo esa deuda para que cuando intentemos exigir un buen acuerdo como por ejemplo la PAC que no nos puedan amenazar con llevarnos a la quiebra y podamos decir no, no, no mira yo ya estoy aquí fuerte etcétera o cumples esto y ayudas a mi sector primario o hacemos un referéndum de adhesión o no a la Unión Europea y si en el referéndum dicen los españoles que hay que pirarse o hay que redefinir los acuerdos para saber si queremos ser parte de la Unión Europea en todo o no porque a lo mejor nos interesa crear una comunidad económica con los países de Iberoamérica que seríamos la tercera mayor zona económica del mundo después de Estados Unidos y China porque yo tengo mucho más que ver con un mexicano o con un dominicano o con un ecuatoriano que con un alemán o con un francés objetivamente hablando no sé si tienen la misma sensación pues ya está yo prefiero eso y si los alemanes y los franceses nos extorsionan con el default pues a lo mejor voy a centrar la vista al otro lado del Atlántico vale y dices entonces que desde Europa a lo mejor no se puede pero desde España toda esa limpieza del sistema podría eso por donde se empieza desde tu perspectiva es decir como lo veo tan interconectado una red tan grande es muy grande y es muy difícil de cambiarlo de entrada porque como este país está es que lo han hecho muy bien lo han hecho tan bien tú cuando hablas con los fondos de inversión que entienden perfectamente de macroeconomía no hablan de partidos políticos hablan de aglutinadores de votos no hablan de políticas de izquierdas y de derechas hablan de recapitalización sectorial o hablan de dilatación o constracción económica en ciertos sectores que nos interesa que se jodan o que brillen en España porque nos interesa que esté otro país y tal o sea ellos hacen un mapa mundial y nosotros somos un peón muy pequeño en el mapa mundial ¿qué ocurre? ¿cómo resuelves eso? y no solo eso como no queremos que los españoles se organicen y se unan vamos a a crear un gran bipartidismo porque es mucho más fácil controlar a tres personas de dos partidos políticos como el PP y el PSOE que controlará cinco partidos políticos o seis como en otros países desarrollados y además de eso vamos a crear 17 comunidades autónomas diferentes ¿por qué te crees que tenemos 17 sistemas de salud diferentes? si es mucho más barato y mucho más lógico que haya uno y que si yo me voy a tener IFE me atiendan igual que si tú te vayas a Madrid y eso no funciona así porque no tienen tu historial clínico en Madrid y eres español Pedro ¿por qué ocurre? porque al oligarca de turno de cada comunidad autónoma le es mucho más fácil negociar comisiones con la empresa de su territorio una si se tiene que poner de acuerdo en las comisiones con 17 territorios diferentes más amigo mío ¿cómo lo vamos a hacer? es eso yo veo la corrupción implícita del ser humano en todo lo que lo que es política nunca había casos de corrupción en las mascarillas se mete el Estado casos de corrupción las mascarillas fake donde el Estado mete la mano hay corrupción esa es mi conclusión ¿cómo lo cambiamos? haciendo que el gobierno dependa de nosotros en primer turno e incluso intentando llegar a Moncloa poner a los mejores hacer incluso un concurso público para los ministerios ¿yo por qué voy a poner a mi coleguita de primaria o de segundo de la ESO filósofo que es que es verdad filósofo a regir el ministerio de salud que es lo que fue el anterior ministro de salud que era Salvador y ya era filósofo que te llegue la pandemia encima y luego el volcán y luego el tal pero claro si encima tienes hasta pandada en alfabeto es que tío Ábalos era el ministro del mayor ministerio con 44 45 mil millones de euros el mayor ministerio de España tío ¿por qué Ábalos? porque le ves y dices este tío es Einstein yo no diría que Ábalos es Einstein ¿y por qué estaba Ábalos en el ministerio de infraestructura? ¿dónde son los mayores casos de corrupción? ¿dónde es más fácil negociar mordidas en una carretera en un tren en una licencia de tal? por eso el mayor donde tú veas siempre lo vas a ver con el PP igual el hombre de más confianza orgánico de un presidente del gobierno su hombre de confianza de verdad va a ir siempre a infraestructura siempre no falla y así vive la vida y por lo que me comentabas antes si las penas no llegan igual tampoco es una cuestión de endurecer las penas ¿no? pero para qué es que no hace falta que se endurezcan si luego no van no van a ser condenados Grignan y Chávez tú imagínate que ahora llega Feijó al gobierno y crea una ley de amnistía para perdonar todos los delitos a Zaplanas que hace condenado ahora por un caso erial al caso de corrupción gordísimo vaya pero si eso es lo que acaba de hacer Pedro Sánchez con el caso eres han amnistiado a sus propios compañeros de partido por el mayor caso de corrupción de la historia de España y no pasa nada y tienes al Consejo General diciendo que esto es una barbaridad y no pasa nada y ahora el tema del independentismo gente que ha cometido no haya cosas sobre el independentismo malversación que han cogido dinero público y se lo han llevado a cuentas para hacer lo que les salía de los cojones y se han perdido decenas cientos de millones de euros que nadie sabe dónde está y no pasa nada ¿por qué? amnistía porque necesito estar un rato más en el gobierno España es un país de chichinabo mientras lo siga controlando esta gente y hasta que no nos demos cuenta y la gente siga más malo no, pues PP que es lo menos malo no, pues Vox que no sé qué macho intentemos que la sociedad civil se una yo no quiero políticos profesionales en mis listas electorales ahora tengo que montar las listas electorales yo no quiero un tío que lleve 30 años dedicándose a política quiero gente que sea muy buena lo suyo que tenga reconocimiento que sea notorio porque lo hace bien o sea, yo pondría en gestión logística a un Marcos de Quinto presidente mundial de Coca-Cola y vas a ver cómo funciona el ministerio que se encargue de esa parte y en temas de comercio etcétera yo querría a un Amancio Ortega a un Juan Roig a gente que está dentro del IBEX y que sabe cómo gestionar porque yo creo que España más allá de lo emocional y de lo histórico que también es importante y de lo cultural en la parte económica España es una empresa de 44 millones de accionistas y si hacemos que funcione como una empresa va a tener éxito y luego veremos la parte que no es economía que son ayudas sociales política concreta sobre ciertos temas maternidad lo que sea pero que la parte que tiene que sustentar eso funcione como una empresa que es eficiente transparente etcétera es una empresa es que es una empresa literalmente en vez de departamentos tienes ministerios en vez de empleados tienes funcionarios literalmente o sea es como por eso a mí cuando empezó a surgir la figura de Donald Trump a mí me gustaba ver ese enfoque empresarial yo creo que sí y creo que si no gana puede complicarse mucho todo en Occidente sí, ¿verdad? sí creo que podemos llegar a un punto en el que ya no haya vuelta atrás por las políticas que de Kamala Harris y tal es que tiene una influencia al final global prácticamente totalmente y si seguimos por la misma vía pues llega llega un componente que ya no es reversible ¿entiendes? porque si tú influyes tanto en la educación en todo lo que le metes a la gente en la cabeza llega un punto que perpetúa esa narrativa en el tiempo y ya no la puedes cambiar o sea que creo que pasa un poco aquí también en España a ver digo es que hace poco bueno hace unos meses estuvimos aquí a un marroquí y decían una cosa que tenía razón decían mira la diferencia entre el rey de Marruecos y los políticos que hay aquí en España es que el rey de Marruecos sí será o sea no hay democracia es un rey pero dice él piensa 40 años claro no 4 como los chinos y cuando tú piensas a 40 años empiezas a tocar cositas en la educación y vas a tener 40 años por delante para ver cómo recoges tus frutos más adelante claro y claro es que para mí sería la base donde hay que empezar pero es que eso sembrar a muy largo plazo hablando en tiempos políticos y luego aquí en España eso no pasa por eso por ejemplo las políticas contra el suicidio son una mierda porque los que se suicidan no votan es así de duro por eso como los muertos no votan pues como esto todo la cuestión es cuál es la alternativa a la partitocracia que tenemos cómo fiscalizamos el sistema pues abriendo las listas electorales haciendo que los ciudadanos se den cuenta de que tienen que estar encima de sus diputados pero si el diputado no depende del ciudadano sino sólo del que hace la lista electoral como ahora yo ahora hago una lista electoral y la hago yo ¿a quién va a obedecer el diputado? el diputado va a decir sí señor Albice no señor Albice sí guana no guana ¿por qué? porque su sueldo ha dependido de que le he puesto yo así ¿qué ocurre? que si yo no lo pusiera si a mí me viniera la lista dentro de unos mínimos ideológicos de mi proyecto y le digo oye salta a la comba y el tío me dice como salta a la comba yo soy de Granada y me tienen que votar los de Granada para que yo vaya en lista no tú yo ni de coña salto a la comba porque voy a perder mi sueldo así funciona en Estados Unidos por eso Donald Trump que lo has mencionado tú es candidato republicano con todo el aparato republicano perdóname cagándose en su vida porque él no necesitaba el aparato republicano él tenía a los americanos de Wisconsin a los de Nevada a los de tal yo quiero eso para España un sistema electoral de primer mundo y no africano quiere decir qué frase tan buena es esa de que tenemos servicios públicos africanos e impuestos nórdicos pues si decimos y clase política etiopía estoy muy radicalizado no sé si esto es radicalizarse o no yo creía que esto era sentido común ahora ese es ultra radical si al final todas las narrativas hoy en día se pintan o sea todo lo que es sentido común ya se pinta como que un radical oye Luis un tema en el que te has pronunciado abiertamente lo del tema de Crypto Spain ajo de menuda liada esa cómo fue todo esto y qué fue de él está desaparecido lo han pillado este hombre presuntamente porque es que no he leído el sumario presuntamente ha estafado entre 300 y 600 millones de euros no se sabe porque mucha de la gente que le metía pasta se supone que tenía cuestiones turbias y no quería que nadie supiera así que si lo reclaman van a tener que decir que son ellos y Hacienda va a decir ¿y tú cómo tienes 40 millones de euros? engañan claro y no querrán eso así que entiendo que hay mucha gente con muchísimo interés en hacerle pupa a Crypto Spain por este asunto si es que se trata de una estafa la cuestión es que a mí este tema en concreto me ha podido hacer un cierto daño reputacional porque cobré 100.000 euros de la charla esa es otra que la gente dice no son 100.000 euros para que votes a favor de las criptodivisas en Europa digo es que eso llevo diciendo los años que iba a votar a favor de las criptodivisas otro dice no es un regalo digo yo no sé cuántos amigos tienes tú que te regalen 100.000 pavos yo no tengo ninguno al contrario alguno incluso alguna vez me pide o le invito a cena en fin está dentro de plazo en términos judiciales me descojono vivo porque está dentro del plazo etcétera se declara con el tema que ahora me están diciendo los expertos que a lo mejor ni siquiera tienen IVA en fin que tenemos un informe de Sterling con una una como se dice una pregunta vinculante a Hacienda que nos ha dado la razón etcétera en fin esto tengo un equipo fiscal que lo lleva etcétera y estoy muy tranquilo en esa parte ¿qué ocurre? que ves a los medios de comunicación diciendo la estafa de Alvise Pérez y yo diciendo ¿qué? y claro le pregunto a mis abogados y me digo tío a mí me han imputado en algo de una estafa de tal si lo he visto 15 minutos en mi vida hemos aportado audios que no están recortados como han publicado los medios en donde se ve al tío ofreciéndome el servicio porque me van a contratar que me escribió me escribió a mí escribió a Víctor escribió a un montón de influencers no sé si te escribió también escribió a un montón de influencers de toda España ofreciéndole charlas conferencias para hacer etcétera a mí me llega el tío yo estoy en un momento como autónomo que digo tengo que dejar de facturar todo y ahorrar porque he prometido donar el sueldo y como diputado tenía miedo de que no me dejaran seguir facturando digo tengo que hacer capital y veo este mensaje y digo voy a hacer una charla etcétera 100.000 pavos por una charla de media hora joder sí me interesa y la hago es la única vez que yo a este tío un apretón de mano ya está no lo he vuelto a ver y el juez ha visto todas las conversaciones que hemos podido aportar y ha dicho que no es que lo eleve al supremo como corresponde por si ha forado es que ni siquiera lo va a elevar al supremo porque al vice no tiene nada que ver en esto como un juez puede decir con todas las pruebas y sin audio recortado porque opina un audio de 6 minutos publicas 30 segundos y dos pitidos en medio es que claro si tú y yo si tú y yo hacemos en este podcast algo de ya pues todo moro la prostituta al río no sacan de todo aquí estamos planificando el asesinato de una prostituta es que claro esto es igual yo lo estaba viendo y me decía no digan nada que nos vamos a forrar con las querellas y yo pero te vas a forrar con las querellas vale de acuerdo y he estado callado durante 10 días 15 días recibiendo tal para querella para querella para querella un juez ha dicho eso y ningún medio dice bueno un par de ellos y tal que el juez me esculpa ni un medio lo dice como lo de la financiación ilegal como voy yo a usar ese dinero para financiarme ilegalmente si el 80% de las facturas de campaña estaban pagadas a un día unos días previos a ese día o sea yo ya había pagado las facturas de campaña electoral con la agrupación de electores y todavía no había recibido el dinero de este tío y le decía coño yo soy ahora mismo autónomo como me pagues cuando ya sea eurodiputado voy a tener un problema porque no puedo cobrar como eurodiputado tienes que pagarme ya ese es el asunto lo raro es lo raro es que un tío presuntamente de fraude 600 millones de euros apenas se hable de él se hable de mí y encima este tío pacta con fiscalía para coger el pasaporte y operarse a Dubái ahora está en paradero desconocido vaya porque deja o sea pacta con fiscalía el tío se presenta en una comisaría con una carpeta azul y dice vengo a entregar al vicepérez como en una película ¿en serio? me lo dicen los agentes de la comisaría y vengo unos papeles con las conversaciones fragmentadas evidentemente de tal cual cual y fiscalía o sea el tío reconoce todos los dineros que mueve etcétera y fiscalía no pide su prisión preventiva fiscalía dice pues toma tu pasaporte y pírate y se fue y se fue a Dubái en Dubái se montó en uno de los yates que tiene y está en paradero desconocido no se sabe nada de él pero es la trama al vice que cada vez que manda una querella al medio ya pone en la trama de Madera Investment a ver las tafas esas realmente pero es decir te pongo otro ejemplo a tres media y media si tú te acuerdas Nueva Rumasa ¿te suena? me suena no me lo sé de los rumateos bueno fue una gran corporación que acabó con un presunto fraude y tal bien estaba en radio prensa y televisión los anuncios de Nueva Rumasa todo el santo día y resulta que a los años pues quebró y una parte de todo ese negocio presuntamente y luego se confirmó con las sentencias judiciales era un fraude ¿se pidió alguna vez explicaciones a tres media media set prisa bocento todas las televisiones ABC el mundo el diario el país que hicieron que publicaron anuncios de Nueva Rumasa no porque se entendían que ellos no tenían nada que ver con Nueva Rumasa a ti te pagan por un anuncio lo publicas bien lo mío ni siquiera ha sido eso porque yo no fui a anunciar Nueva Rumasa yo fui a decir que la venta de alimentos era bueno y Nueva Rumasa vendía alimentos pues esto igual que la compraventa de criptodivisas era buena porque nos protegía del fraude fiscal que para mí son los impuestos que estamos pagando en España yo hablaba hasta de las criptodivisas y a mí me están intentando checar todo este tipo de cuestiones porque me tengo que reír pero entonces no se te acusa del tema de la factura ya ha dicho un juez que no tengo nada que ver claro pero digo en medios o sea públicamente no se te acusa de la factura sino de como que tú le estarías ofreciendo algo a criptosped no lo que yo decía era yo voy a legislar a favor de las criptodivisas vale pero la acusación que te hacen ¿cuál es? ninguna porque ni siquiera me han acusado un juez no me ha acusado de absolutamente nada no pero los medios me refiero cuando sacan los medios ¿con qué especulan? los medios como ya han aprendido como no me pueden acusar como con esas frases porque les meto una querella por lo penal lo que hacen es adscribirme a mí el nombre de la trama la trama se supone que es Cristo Spain así que llaman la trama al vice luego dicen lo que sea pero siempre ponen mi cara en la noticia no ponen la cara de no sé si Luis o como se llamaba este tío de Cristo Spain Luis decía que se llamaba o Miguel Álvaro Álvaro tenía otro Álvaro Romillo no ponen su careto ponen el mío o ponen el mío con el suyo y yo le digo al reportero oye ¿qué cojones tengo yo que ver aquí para que pongan mi cara en la trama de este tío? me dice lo siento pero es que le he dicho al director de tal y me ha dicho que no que se queda así y hasta que no mando la querella no lo cambian tengo aquí dos imágenes de varios medios antes y después de la querella antes de la querella la trama al vice después de la querella la trama de Cristo Spain y ya me quitan pero claro la gente ve los medios y fíjate aunque seamos críticos con el sistema seguimos creyéndonos un poco al sistema joder porque hemos nacido creyéndonos en la tele y todavía nos cuesta un poco las nuevas generaciones menos por eso son los que más nos votan los jóvenes pero la gente que lleva mamando televisión toda la vida y si lo dicen todos los medios la ves y si Guayomi me imita al vice diciendo que tal que tiene que ser algo de verdad cuando el río suena y luego te ves que el juez dice que yo no hago sentencias en base a titulares que pruebas hay y las pruebas están parciales y cuando les presentamos las integrales pero si aquí les ofrece un servicio comercial pero si aquí tal pero si luego hay un documento que dice que lo ha declarado pero si luego y tal pues ya la cosa cambia insisto me han dicho incluso que he pedido que la gente evade impuestos no amigos he dicho que la gente eluda que tú sabes la diferencia que es muy diferente pero la gente no lo sabe lo primero es un delito lo segundo es un derecho moral exacto evadir impuestos es violando la ley eludir impuestos es si puedes ahorrarte dentro de la ley pagar tasas pagar impuestos de la forma que sea dentro de la ley hazlo y la gente que me está criticando tantísimo diciendo al vice quiere que los españoles paguen menos impuestos sí pero vamos que si me consideran que yo soy un tuit moral por pedir que paguemos menos impuestos hagamos en la declaración de la renta aparte de la casilla de la iglesia y de la casilla sobre ciencia vamos a hacer una casilla extra quien quiera voluntariamente pagar impuestos le ponga la casilla y pague más impuestos ¿cuántos crees que van a poner la casillita de más impuestos? montón seguro montón seguro todos de izquierda todos los generosos ninguno porque la gente no es tan imbécil y es como lo de los afganos oye todo el mundo quiere traer magrebíes y afganos a España pero ninguno lo quiere tener en su casa pues esto igual todo el mundo tiene que pagar más impuestos menos yo esto es como el chiste sobre los comunistas que a un comunista le decían oye si tú tuvieras dos casas darías una para el partido y decía el comunista hombre por supuestísimo y si tuvieras dos coches darías un coche para el partido y decía hombre sin que quepa la más mínima duda y le dice y bueno y si tuvieras dos bicis y dice no si tuviera dos bicis no y dice coño si puedes dar un coche y quieres dar una casa para el partido ¿por qué no quieres dar una bici? y dice porque dos bicis tengo claro pues esto es exactamente igual la gente es muy buena con el dinero de los demás pero con la tuya que te joda totalmente y es como funciona exacto tú hablas mucho de la inmigración descontrolada es un tema que tocas bastante ¿por qué? o sea ¿cuál es el motivo detrás de que ocurra este fenómeno? ¿quién gana aquí? bueno los votos también creas una red clienteral masiva es por votos simplemente es por mantener es que yo creo que mi enfoque erróneo es tratar de ver las cosas desde el sentido común pues esto es raro porque entonces no vas a entender nada porque digo es que no entiendo nada y me pierdo hay un estatus quo y ese estatus quo necesita un votante que esté preso yo soy andaluz en el PSOE los presos eran los de la FAFE los de la PAGuita etcétera y tal oye o votas al PSOE la PSOE la llamamos nosotros en Andalucía o no vas a encontrar trabajo etcétera porque fíjate el socialismo lo primero que hace es destruirte moralmente tú eres una mierda sin el Estado tú no puedes hacer nada sin el Estado los únicos que pueden hacer algo sin el Estado es gente muy brillante que se hace millonaria etcétera porque sus papás son ricos etcétera no creen en que tú con tu esfuerzo con tu trabajo puedas llegar a ser algo en la meritocracia no creen en la meritocracia dicen que es mentira seguro sí sí pero bueno tú porque tienes sentido común pero hay gente que lo piensa y qué ocurre que quieren que el Estado cada vez sea más grande porque es que el Estado nos protege el Estado quiere nuestro bienestar el Estado bueno el Estado no lo lleva Dios Jesucristo y tres más el Estado lo llevan seres humanos que no son mejores que tú y que yo es más diría porque hay gente que dice no los políticos son un reflejo de la ciudadanía también lo niego macho yo no he encontrado tanto subnormal y no he encontrado tanta mala persona en la calle como en la política o sea yo creo que la política es un imán para sociópatas para psicópatas y para gente muy muy mal de la cabeza de verdad en serio te lo digo es como el porcentaje elevado de sectarios que hay en la Complutense en el barrio de la Complutense o fuera de la Complutense seguro que no hay tantos sectarios pero en la Complutense como se han dedicado a eso pues tienes lo que tienes que por cierto tendré que dar una charla allí espero que sí 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 a ver si no hay mucho lío dicho lo cual que me pierdo etcétera tú al final estás rogando un voto le das paguita le das tal los que más entran son magrebíes los que menos cotizan son magrebíes ¿por qué? estamos importando a una masa de gente que estadísticamente es la que menos colabora con el Estado en impuestos y nos genera un gasto social de la leche porque no tienen el mismo idioma no tienen la misma lengua tienes que también educarle en ciudadanía porque para ello lo normal si tú y yo nos peleamos a lo mejor no es ni llegar a la mano porque charlamos ponte que se nos va la cabeza y nos damos dos tortas que espero que no estás el doble de fuerte que yo pero para esta gente lo normal si discuten es sacar un machete de metro y medio porque es lo que han vivido en su tierra es que estamos importando a gente de los países de África en donde peor se trata la mujer en donde más se maltrata a los homosexuales en donde peor se trata a las minorías y claro yo cuando mis amigos homosexuales mis amigas etcétera no se sienten seguro andando por la calle porque las sexualizan las tratan como a perras que si vas sin un hombre por la calle tú te lo estás buscando o a los homosexuales les llaman maricones de mierda y tal y los tratan como si fueran enfermos es que estamos trayendo gente de esos países sin ningún control todos los de allí son así evidentemente no porque entonces seríamos unos racistas de mierda y a mí los racistas me dan un puto asco especial porque en el siglo XXI hay que ser muy tonto para sentirte superior a un tío solamente porque tú seas blanco y el otro sea negro y lo digo yo que soy un monenito es decir monenito y con barba además que yo si iba a Turquía me hablaban sirio imagínate además con las cejas estas que tengo dicho lo cual es para robar la democracia para hacer que un cierto estatus quo del sistema que no es ni de izquierda ni de derecha es un estatus quo de grandes familias mantengan el poder aquí en base a intereses geopolíticos internacionales yo de esa parte lo que no entiendo es digo si hiciera falta inmigración en España que no tengo los datos no me he parado a informarme entonces no tengo información suficiente digo si hiciera falta no es más lógico abrir la puerta hacia Latinoamérica que digo hablan nuestro idioma la cultura es más similar o sea tenemos más en común incluso con los latinoamericanos que con que con los europeos o incluso con los chinos a gente que aporte porque nos interesan ciertas estrategias industriales los cerebros de otros países que quieran venir aquí tener estabilidad etcétera y tal y coño porque nosotros somos los que más normativa y legislación desarrollamos sobre por ejemplo las tecnológicas y no tenemos ninguna empresa tecnológica de calidad ¿por qué? y los estadounidenses sí porque los estadounidenses te dan la green card si eres un tío súper excelente que viene a aportar yo quiero una red yellow card una red yellow card una tarjeta roja amarilla tarjeta española tarjeta patriótica para que toda la gente que sean brillantes y quieran vivir en Europa y en España les regalamos los cursos de formación de idiomas etcétera y tal no sé cuánto y tienes que estar 10 años trabajando aquí por una gran empresa de éxito lo que sea seríamos primera potencia mundial en menos de 30 años y ya no es que no vengan es que se van es que se van o sea los buenos que tenemos aquí y es una pena porque yo al final estoy por el tema de inversión en startups o lo que sea estoy en contacto con mucha gente joven muy talentosa sobre todo la gente que más productividad aporta al país porque si te apalancas en tecnología eres productivo negocios escalables o sea está claro y el porcentaje de gente que se va muy alto es una auténtica locura o sea me dicen a mí Pedro ¿qué haces que te quedas? o sea ¿qué haces? claro y luego la presión fiscal que bueno tú en las islas quizás es un poco más pequeña sí pero a mí al final el tema que tengo yo mi gran problema es que no me dejan vehiculizar muchas actividades por estar vinculadas en teoría a hacer imagen pública ¿en serio? entonces claro no te dejan meterla por una SL y colgarla de la holding sino que te lo comes por IRPF al 50% ¿hay una fórmula empresarial que te permita ni con una empresa extranjera? si tú abres una empresa en Delaware ¿bien hecho o no? nada bien hecho o no dejémoslo ahí entonces claro claro pues lo de siempre entonces y a ver yo tampoco estoy en una posición como para hacer nada acerca de la línea o sea ahí me dicen Pedro te tienen o sea si hay un francotirador está apuntando a tu cabeza directamente pero bueno es que aunque hagan las cosas bien ya tienes un francotirador que te intenta disparar ah eso por supuesto porque tú cumpliendo la ley siendo ejemplar te dan cera como si fueras una especie de criminal claro porque le dan mucho y si en vez de eso utilizamos las oportunidades del error del sistema para hacer que los españoles se ahorren dinero es decir hay siempre formulaciones legales para pagar menos impuestos la cuestión es entonces dejamos de contribuir aquí y el país se va a la mierda ¿no? ¿qué hacemos entonces? no hay nadie que esté hablando de una verdadera ley de autónomos en España y es un drama yo soy autónomo o sea y es un drama ahora están empezando a hablar de la vivienda pero si no se dejó de hacer vivienda en 1975 o 76 ¿qué pasó en la década de los 70? para que las políticas sobre vivienda cambiaran ¿quién estaba vivo y murió? un tal Franco ¿por qué desde que está la partidocracia la vivienda se ha tratado como una basura? porque los partidos políticos se financian mayoritariamente de las licencias urbanísticas a nivel municipal ¿por qué existen en algo que se llaman diputaciones? tú sabes que existen diputaciones ¿sabes en qué consisten las diputaciones? y mueven un dineral en subvenciones casi a dedo la mayoría de ellas porque son menos de 3.000 euros tal cual y van a multitud de asociaciones de ayuntamientos que no deberían tenerlo de tal de proyectos que son inútiles o no se fiscalizan y eso hace que el PP y el PSOE mientras existan las diputaciones nunca jamás van a bajar de menos de 3 millones de votos jamás yo creo que ahí es donde se pierden las fortunas no es la gente que vemos en la tele que también tendrán lo suyo pero en el típico alcalde que digo yo voy a hacer una rotonda pues pongo una estatua la estatua que es arte el arte es subjetivo ¿a quién le compro la estatua? a la empresa de mi cuñado que la importa de Bali y la importa por mil y se la compro por 150.000 porque es arte es subjetivo es subjetivo y ahí un ayuntamiento gestiona una fortuna y no solo eso el dinero que se puede ir ahí y en los ayuntamientos que sobran el otro día hice un vídeo en La Palma que La Palma tiene creo que me dijeron 67.000 habitantes 14 ayuntamientos 14 ayuntamientos para 67.000 habitantes 14 ayuntamientos sabía que estaba mal pero no tanto no me jodas y siguen viviendo en casas de contenedores los del volcán en la leche yo lo que vi son mareas de inmigrantes en especie de campamentos en Tenerife con miles de inmigrantes ahí yo lo que como yo hago mucho Tenerife-Madrid lo que sí veo son vuelos repletos y repletos y repletos y el otro día me preocupé porque vi vuelo a Madrid cancelado vuelo a Madrid cancelado vuelo a Madrid cancelado y el mío era el siguiente entonces dije me lo habían retrasado entonces fui a preguntar digo mira si tiene pinta que me lo van a cancelar me voy a mi casa que estoy aquí al lado y no voy a perder aquí dos horas que me lo siguen retrasando hasta que te lo cancelan y me dicen no, no te preocupes porque fíjate que los que empiezan por X dos o tres números 044 me invento son vuelos directamente fletados por el gobierno que van todos llenos de inmigrantes para los que llegan a Canarias y esos no los cancelan van llegando a la península no, esos los cancelaron tres seguidos por los motivos que fueran pero que eso es algo que me encuentro mucho que llegan a Canarias y los distribuyen por España y luego no sé si te has enterado que lo publicó Ceci Army el otro día que yo sigo mucho de contenido muy bueno de una mujer española joven en Tailandia exacto que está intentando recaudar 250 300 mil euros porque no puede permitirse el hospital que por cierto en otros países si eres extranjero tienes que pagar por la salud lo digo para aquellos que dicen no, que venga Mediáfrica le damos gratis educación, salud, etc no, nosotros parecemos los pardillos los españoles de verdad yo es que a veces escucho ciertas personas que se creen que son mejores que tú y que yo porque hablan de lo bueno que es repartir dinero entre todo el mundo y luego cuando nosotros nos vamos a Marruecos o a cualquier otro país tenemos que pagar por la salud porque luego los marroquíes que encima entran ilegalmente tenemos que dar la salud la sanidad gratis a mí es que eso me parece si esto es el nazi pues oye pues soy el primero que me parece absurdo y esta mujer está ahí jugándosela entre la vida y la muerte porque se le acaba el dinero del seguro y tiene que estar ahí porque si la mueves se muere porque está en la UCI y nos estamos gastando dinero no en fletar un avión hospitalizado para esta mujer lo estamos usando en usar cientos de aviones para movilizar a gente que ya ha entrado ilegalmente en España pues eso sí que me duele macho imagínate que fuera tu hermana o tu madre o sea como no te vas a enfadar es que los enfadados tenemos que ser nosotros no los progres de ay estáis tratando muy mal a Begoña Gómez y al presidente del gobierno los enfadados los que tenemos que tener rabia para intentar cambiar las cosas somos nosotros Pablo Iglesias decía politizar el dolor cuando pasaba la gran crisis etcétera nosotros politicemos el sentido común o sea digamos que el sentido común es contrario a las políticas de este gobierno y por lo tanto este gobierno es un peligro hasta para la propia vida yo lo llamo los apóstoles de la muerte y de la miseria porque cumplen todos los requisitos donde gobierna esta gente solamente acaban siendo un paraíso de prostitutas y de viudas total total pues Alvis se lo vamos a recoger por aquí que me tengo que ir al aeropuerto es maravilloso me quedo con el momentazo de me gustó Adrián se llamaba ¿no? Adrián Adrián una joya se le veía feliz una buena alegría hoy casada con una venezolana además que yo sabe mejor que nadie lo que está pasando en España no total pues tú mucho ellos avisan mucho si verdad avisan el discurso lo he escuchado yo antes cuidado cuidado como los cubanos como los tal pronto voy a tu tierra el mes que viene creo que voy a tu tierra voy con dos coroneles del ejército no ha dado un golpe de estado que ya estará el gobierno Alvis se va con dos coroneles del ejército ha dado un golpe de estado no no vamos desarmados dos coroneles del ejército en reserva a dar una gran conferencia dos actos vamos a hacer si es posible por agenda entre Tenerife y Las Palmas a ver si soy capaz de ir a los dos sitios para explicarle a la gente en caso de una invasión masiva coordinada para quitar la soberanía de España es decir una invasión de Marruecos a las Islas Canarias que yo no rechazo de aquí a 2030 que la ciudadanía los canarios sepan cómo defenderse en ese caso con estrategias militares de uso civil que es completamente legal así que espero poder verte por allí si tenemos algo o sea lo es factible que ocurra completamente factible pero vamos a ver y no lo digo yo lo dice Marruecos lo dice el parlamento marroquí con diputados diciendo que Ceuta, Melilla y Canarias es marroquí y que terminará siendo marroquí o sea lo dice Marruecos cuando hacen unas pruebas militares etcétera y tienen a medio equipo naval un montón tú sabes que es la noticia que te digo eso me interesa a las puertas a las costas de Canarias sin avisar a nadie que el presidente de Canarias pidió auxilio al gobierno diciendo oye que aquí no nos han dicho nada de esto y podrían invadirnos y el presidente del gobierno que no sabía estas pruebas estas maniobras militares dijo bueno no pasa nada no pasa nada no macho tienes a medio ejército marroquí haciendo prácticas al lado de Canarias y no te preocupa es como el monte Tropic que tú sabes perfectamente el Telurio etcétera que es un dineral con el que tú la generación de tus hijos y de tus nietos podrías ganar muchísimo dinero como canario porque tenéis las mayores minas subterráneas marítimas de Europa en Telurio que eso es oro puro para las nuevas tecnologías para los chips para las baterías y está diciendo Marruecos que es mía oye que esto es mío aunque esté cerca de las Canarias esto es mío he cogido una empresa de Israel y voy a explotarlo y ya está y ole tus huevos duros y qué más quieres porque soy Marruecos porque soy Mohamed Sexto y porque me da la gana y qué pasa cómo nos defendemos voy a Canarias con gente que entiende además de esta parte para explicar cómo podemos defender mi tierra que es la tuya macho que somos España en fin que no te doy más la chapa que no quiero que pierdas el avión y termines compartiéndolo con Dios sabe quién espero que nos veamos por ahí a Luis ojalá que sí por Tenerife y gracias por la verdad un placer como siempre aquí tienes tu casa y gracias por la bebida exquisita orgánica un abrazo y gracias por la bebida